Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este tercer divorcio en el Tour de Portilismo Unión Progresiva. Les quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos están acompañando. Vamos a ir por orden. El serente general de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de San Carlos, el presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de San Carlos, el presidente de la Comunidad de San Carlos, la Bipisoco, el presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, el retropresidente coronal, la dictada Jiménez C, el presidente de la Liga, de la China del Fútbol, de la Argentina, la presidenta del Club Atletico Argentino, la presidenta del Centro Ejecutivo de la Cataluña. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos en este día y en este nuevo continúo. Detrás de este torneo, a muchísima gente trabajando, muchísima gente trabajando antes y después, le quiero hacer un agradecimiento muy especial a nuestro coordinador, el cual es el salito, que es el que pone el torneo al hombro a la gente que está en el centro de la Cámara. Gracias. 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 Gracias a todos. Quiero hacer una canción muy especial porque año tras año el dolor mío ha ido creciendo y la verdad es un orgullo para nosotros por darse la felicidad y lunes que nos damos este año y su lamentablemente con la disfruta de la gente de Uruguay para que nos damos. Bueno, gracias. Les agradezco de corazón a todos. Vamos a hacer la entrega a nosotros del presente. Agradecimiento de corazón por el amor que hemos recibido acá por cómo nos tratan. Nos sentimos muy felices y hay cosas importantes en la vida y las cosas más importantes son las cosas que no se hacen por dinero, se hacen por amor. Y acá hay mucho amor, así que felicitaciones para todos. Gracias. Hacemos la entrega de nuestro pabellón para que lo estén con ustedes siempre y que sepan y dejan a nuestro momento para que nos damos. Gracias. 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 Muchas gracias. Uruguay. 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 Gracias. ¡Bien! ¡Bien! La verdad es que esta cultura en la distancia en la localidad, llena de gente, los niños acompañados de su familia practicando el deporte y la verdad, yo en representación de la Comisión de San Camocio no resta más que felicitarlo y decirles que realmente uno admira el esfuerzo, la dedicación que le pone la subcomisión de fútbol infantil, la subcomisión de fútbol mayor, pero en realidad todas las subcomisiones están colaborando para que esto sea posible, la comisión directiva también. La verdad es que toda esta gente, como decía Kari, le brinda algo que es muy valioso, que es el tiempo de cada uno, simplemente por el amor al club y para que esto salga cada año muy mejor de la comuna, de la comuna por supuesto, acompañándolo un año más y ojalá que por muchísimos años más. Así que, felicitaciones y es una alegría estar acá para estar. Agradecerle la invitación a Karina y a través de la comisión de visitar la aplicación, felicitarlos porque este tipo de eventos generan en los chicos todo lo que es un encuentro, compartir, competir y el esfuerzo en un momento tan difícil del país, la contención que ejercen los clubes es una montaña. Desearles que tengan jornadas agradables y que no olvidemos que los verdaderos protagonistas de estos tipos de encuentros son los chicos. Donde todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, dirigentes, profes, padres, abuelos, tíos, árbitros, para que ellos sean los verdaderos protagonistas, que disfruten, que compitan, que hagan lazos y pasen una linda jornada. Así que bueno, nuevamente felicitarles y agradecerles por la invitación y a todos que tengan dos jornadas, desde hoy y mañana, de las mejores. Gracias.